Hola, hoy tenemos un consejo pequeño. Muy a menudo me hacen preguntas, ¿por qué tengo los tubitos suaves? Porque cuando tejo parece que son suaves y es cómodo tejer con ellos. Me preguntan, ¿cómo los humedezco? Pues basándome en la experiencia de muchos maestros que he leído, que uso, quiero hacer una sugerencia a los tejedores principiantes de cómo se humedecen los tubitos. Como ya habéis comprendido, hay que tejer con los tubitos un poco húmedos, que no son mojados ni secos. Algo mediano, más cercano a lo seco que a lo mojado. Con tales tubitos es más cómodo tejer. Claro que lo ideal es tejer con ellos después de pintar, pero muy raramente se consigue adivinar la cantidad necesaria de tubitos. Como reglas se quedan, permanecen así algún tiempo, y cuando uno vuelva a trabajar con ellos, como hacen los maestros en estos casos, en particular esta cuestión ya ha sido discutida en el sitio, las chicas han compartido sus consejos que ahora voy a relataros. La variante más simple, por ejemplo, si no tengo mucho tiempo y sé que ahora voy a tejer durante una media hora, tomo una porción de tubitos secos y los rocio con un agua simple en un recipiente de ambientador. Simplemente los rocio así, de un lado, de otro lado, los muevo un poco. Prestad atención, trato de no tocar mucho los extremos, humedezco en general esta parte media. Y los pongo en un paquete grande. Después de estar 5 o 10 minutos allí, ya son mucho más cómodos para tejer que los secos. Es la primera variante. La segunda variante es, por ejemplo, la que estoy usando ahora tejiendo. He humedecido los tubitos de la misma manera y los he envuelto en un trapo. Prestad atención, los extremos son más secos. Aquí, el trapo es húmedo, están envueltos y tejiendo tomo por un tubito. Los extremos son más o menos secos para añadir. No se han ablandado, es cómodo añadir con ellos. Y toda la parte media es bastante húmeda. Y se guarda bien, especialmente en el tiempo caloroso del año o cuando funcionan los radiadores. Si se dejan los tubitos simplemente así, se secan. Por eso los guardamos en un paquete o en un trapo y tejemos con tales tubitos. Y una variante más, sobre todo para los que viven en los lugares donde hace bastante frío. Y en general, si hace frío, se puede guardar tubitos en un paquete, tubitos un poco no secados, hasta el fin. Por ejemplo, habéis pintado, los habéis secado, todas las bebidas son húmedas, los ponemos en un paquete y los llevamos al frío. En el frío se puede guardarlos bastante tiempo. Allí no empiezan a emolecerse. Si se los guarda con una temperatura alta en un paquete húmedo, dentro de algún tiempo, en dos o tres días, se empiezan a emolecerse. Por eso no es deseable. Y en el frío, van a estar mucho tiempo en la condición cuando en cualquier momento se puede llevarlos a casa y empezar a tejer enseguida sin humedecerlos de manera alguna. Ya está. Os deseo que después de estos consejos vuestro tejido sea más cómodo. Si le ha gustado el video, puy se me gusta. ¡Suscríbete al canal!